Bienvenidos a esta siguiente parte del curso de Java para Web. Esta vez lo que vamos a intentar hacer es gestionar lo que sería la creación de lo que es el proyecto de Java para Web y vamos a ir viendo pasito a paso cómo lo podemos hacer. Pasamos a la presentación y os cuento cómo va el tema. La idea de todo esto es que para poder crear un proyecto de Java para Web es ligeramente diferente a lo que nosotros hemos visto hasta ahora con el tema de Java. Entonces lo que recomendamos normalmente es la utilización de lo que se llaman los arquetipos de Java de Maven. En este caso vamos a utilizar un arquetipo denominado MavenArchetypeWebApp. Entonces para ello, evidentemente, si no tienes Maven, que si no lo tienes deberías de tenerlo puesto, al menos Maven, si quieres utilizar Gradle o cualquier otro también es interesante, y colocarlo dentro del pad para que puedas ejecutarlo prácticamente desde donde quieras. Si quieres te coloco aquí un enlacillo para que te explique un poquito cómo va la cosa. Entonces, bueno, una vez ya con Maven instalado, ya podríamos crear el proyecto con un comando que elige el arquetipo, define el GroupID y el ArtifactID y la versión del artefacto. Entonces, os cuento, ¿vale? Si os dais cuenta del comando, sería este que estáis viendo aquí. Sería MavenArchetype2.generate. Ahí le metemos el GroupID. En este caso podría ser, por ejemplo, con .example. Le meteríamos el ArtifactID. En este caso, WebABP01. Le meteríamos también lo que es la versión, 1.0 por poner un ejemplo. Y, como veis, le metemos la versión del ArtifactID. El Arquetype ArtifactID. En este caso, como veis, es el Maven-Archetype-WebApp. Y le pasamos también la opción de Interactive Mode False para que no nos pregunte nada más. Que nos lo genere sin tener que preguntarnos nada más. Esto lo que debería hacer, efectos prácticos, sería como crear una carpeta denominada WebApp01, que es como hemos nombrado nosotros a nuestro artefacto, con el código, con el esqueleto de la aplicación web. Y luego ya a partir de aquí, pues eso, simplemente podríamos llegar a abrirlo con cualquier IDE. Pues eso, con Eclipse, NetBeans y TeleJ, con el que más rabia nos dé. Luego, ¿qué tendríamos? Tendríamos una estructura dentro del proyecto. Si vamos a la carpeta, lo que vamos a ver fundamentalmente son dos ficheros diferentes. Uno sería el fichero pom.xml. Y el otro fichero que tendríamos sería el de la carpeta src. Entonces, veamos un poco lo que sería la parte de la estructura. Entonces, dentro de esta carpeta, webapp01 que hemos creado, evidentemente si le pones otro nombre sería otro nombre diferente, lo que nos vamos a encontrar es con ese fichero pom.xml. ¿Qué es este fichero pom.xml que has visto antes? Simplemente es el fichero de configuración del proyecto MAMEM, ¿vale? Y ahí es donde vamos a meter todo. La configuración del proyecto, cómo se llama, pues eso, el grupo ID, el artefacto. Bueno, si le echas un vistazo vas a ver un poquito qué es lo que tiene, ¿no? También vamos a poder meter las dependencias del proyecto, vamos a poder meter plugins, bueno, un montón de historias que podemos utilizar desde aquí, ¿no? Será nuestro fichero de configuración. La ventaja de utilizar proyectos de este tipo de tipo MAMEM, lo que nos va a permitir efectos pláticos es poder crear aplicaciones y que puedan ser compatibles a nivel de configuración entre diferentes ides. Es decir, que yo pueda, por ejemplo, manejar NetBeans, por ejemplo, porque me llamo Dani, y puedo editar y configurar y crear ese fichero sin ningún problema y yo ese mismo código luego lo puedo abrir desde, por ejemplo, Intel iJ sin ningún tipo de inconveniente y la configuración se mantendría de un lado para otro, ¿no? Luego lo que veis es que nos va a generar también una carpeta SRC. Esta carpeta SRC lo que nos va a dar sería la carpeta correspondiente al código fuente de la aplicación, ¿vale? Dentro de esta carpeta SRC normalmente suele haber dos carpetas, la carpeta main y la carpeta test, pero en este caso solamente nos ha creado la carpeta main, ¿vale? Dentro de esta carpeta main normalmente suele haber tres partes, lo que sería el código fuente, lo que serían los ficheros de resources, lo que son los recursos, los ficheros de configuración de la aplicación y luego por el otro lado lo que tendríamos sería la carpeta webapp. En este caso solamente nos ha generado la carpeta webapp. Dentro de la carpeta webapp normalmente vamos a tener lo que serían los ficheros JSP, ¿vale? Que yo luego ya os lo explicaré y ahí podemos tener ficheros de despliegue, bueno, eso prácticamente casi todo lo que metamos dentro de la carpeta webapp, luego lo va a empaquetar para poder distribuirlo dentro del fichero war que nosotros vamos a generar con la aplicación que estamos manejando. Entonces, bueno, pues de cara a poder ejecutar el proyecto tendremos que disponer de un contenedor de aplicaciones web, por ejemplo, podría ser Tomcat. ¿Qué es lo que vamos a utilizar dentro de Tomcat? Bueno, os dejo aquí la web otra vez, es tomcat.apache.org. Entonces, para esto, si queremos ejecutar el Tomcat, vamos a poder hacerlo resumiendo, ¿eh? De dos versiones diferentes. O bien vamos a poder instalar un servidor local o vamos a manejar un servidor embebido, ¿vale? En el caso de que queramos tener un servidor local de Tomcat, ¿no? Porque lo preferimos hacer así. Bueno, pues lo primero que tendríamos que hacer sería la instalación del Tomcat en local, ¿vale? Entonces, os coloco por aquí lo que sería una guía de instalación por parte de la propia Tomcat, por ejemplo, para la versión 10.1. Bueno, entonces, bueno, por resumir, claramente sería, necesitas tener un JDK instalado, que sea compatible con la versión de Tomcat que tú tienes configurado. Por ejemplo, una versión 11 o 17 podría ser suficiente. Y a partir de aquí, pues eso, tener el JDK disponible en el pad, es decir, puedes ejecutar los comandos de Java, Java C, todo esto, ¿no? Y normalmente te requiere tener la variable java-home previamente configurada y que esté apuntando al directorio de instalación del JDK. A partir de aquí, ¿qué es lo que haremos? Pues simplemente tendríamos que descargar desde la web el Tomcat, lo vamos a descomprimir, el fichero en nuestro ordenador, lo copiaremos a una carpeta y ejecutaremos el fichero que está, se llama startup.sh, que está dentro de la carpeta BIN, dentro del proyecto de Tomcat. En el caso, evidentemente, de que tengas una versión con Windows, en vez de ejecutar el comando sh, sería un comando seguramente un bad, ¿vale? Entonces, bueno, os coloco aquí el enlace por si queréis descargar la versión 10 de Tomcat en este caso, ¿no? Luego ya a partir de aquí, pues eso, una vez ya que lo tienes arrancado, si todo va bien, si todo ha ido correcto, no ha habido ningún problema, lo que tendrías que hacer simplemente sería acceder a la página web, phttp, dos puntos barra barra, localhost, dos puntos 8080, ¿vale? Y así simplemente debería decirte, hola, bienvenido al Tomcat, sin más, ¿no? Vale, a partir de aquí, pues eso, lo único que tendríamos que hacer sería generar el fichero war desde nuestro proyecto y para eso, pues eso, tenemos que incluir cosas desde el plugin. Vale, os voy a explicar lo del war, ¿vale? El war es un sistema de empaquetado que tiene disponible Java, ¿vale? Hasta ahora solamente habíamos visto el sistema de empaquetado de hards, como a mí me gusta decirlo, hards, que lo que nos va a permitir efectos prácticos es empaquetar clases, ¿no? Entonces, en este caso, como nosotros estamos haciendo una aplicación web de Java, la tenemos que empaquetar en un formato war, ¿vale? Entonces, si abrís el fichero pon.xml, lo que veréis es que el sistema de packaging que se estaría utilizando en vez de ser un fichero hard, sería un fichero war, ¿vale? Entonces, claro, nosotros lo que queremos hacer es generar este fichero war. Entonces, para esto, lo que tenemos que hacer es modificar el fichero pon.xml para poder incluir esto. Entonces, dentro del fichero pon.xml tendría que haber una estructura denominada build, ¿vale? Normalmente suele venir ya creada previamente y que normalmente solamente suele incluir, pues eso, el final name, ¿no? Que tú le quieres dar al producto que tú le estás haciendo, ¿no? Entonces, en este caso, lo que tenemos que incorporar serían los plugins, ¿vale? Y un plugin en concreto que es muy interesante que sería el plugin del Maverware Plugin, ¿no? Una determinada versión. Aquí os he dejado la 3.2.3. Todo esto, evidentemente, luego ir revisando si las versiones son más recientes, ¿no? Pues si podéis utilizar versiones más recientes de esos plugins, ¿vale? Luego, en este caso, veis que tira del fichero de configuración de despliegue del web.xml, te da la configuración a la ruta completa. En este caso, es rcmainwebappwebinfweb.xml. Luego nos la vamos a cargar. Pero, bueno, de momento como existe, pues lo dejamos aquí, ¿no? Claro, ¿cuál sería lo siguiente? Lo siguiente sería intentar ejecutar el proyecto y poder realizar la compilación. En este caso, ¿qué es lo que hacemos? Pues simplemente lo que tenemos que hacer para generar el fichero war será ejecutar el comando maven clean package, ¿vale? Es decir, ejecutar los goals, ¿no? Es decir, los objetivos de ejecución de maven, que en este caso sería clean y package, ¿vale? Entonces, esto lo que debería hacer es que dentro de la carpeta target, dentro del proyecto, debería estar el fichero webapp01.war, ¿vale? Claro, ya tendríamos el war, pero, claro, este fichero war está en la carpeta del proyecto, no está desplegado dentro del servidor. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, pues simplemente copiando el fichero webapp01.war dentro de la carpeta webapps de la instalación del Tomcat que nosotros hemos hecho, ya con eso debería ser capaz de poder desplegar el proyecto dentro del contenedor de aplicaciones de Tomcat. ¿Qué debería de pasar? Pues que una vez ya que está desplegado, tendría que estar accesible a través de una determinada dirección URL dentro del servidor de Tomcat. En este caso, si hemos llamado a la aplicación webapp01, pues será http2.barra, localhost2.8080, barra webapp01, y a partir de ahí se supone que tendría que estar el código de la aplicación. En este caso, debería salir el contenido del index.jsp con un holamundo sin más, ¿no? Luego, si quieres parar el Tomcat, ¿vale? Para no tenerlo arrancado constantemente, ya sabéis que eso no merece la pena, simplemente bastaría con ejecutar el comando shutdown.sh dentro de la carpeta bin, ¿no? En el caso de que estéis en Windows, seguramente tengáis acceso a un VAT, ¿vale? Entonces, aunque esta manera está bien, o sea, es una manera que se puede automatizar y puede servirnos para poder hacer ese tipo de cosas, existe una manera mejor de hacer esto para que sea un poco más sencillo a la hora de poder manejarlo. Entonces, en este caso, lo que manejaríamos es lo que se denomina un Tomcat embebido. Para esto, lo que vamos a utilizar es utilizar el plugin de Carbo, ¿vale? Entonces, para utilizar el plugin de Carbo, evidentemente, tenemos que, otra vez, llegar a realizar la modificación del fichero pom.xml para incluir este plugin. Entonces, ¿cómo incluimos el plugin? Pues dentro del apartado de Build Plugins, ¿no? Tenemos que copiar y pegar esto, ¿no? Si os dais cuenta, lo que utilizamos es este plugin que utiliza el group ID de or.codehouse.cargo, el Artifat ID es el Cargo Maben 3 Plugin, ¿vale? Y utilizamos la versión 10.1.10.6, ¿no? Claro, otra vez, revisar si esta dependencia es correcta cuando estáis viendo este vídeo porque a lo mejor han salido versiones más recientes y, por lo tanto, menos vulnerables de este plugin que estamos utilizando aquí, ¿vale? Aunque solamente lo utilizaríamos teóricamente en la compilación de la aplicación, pero, bueno, siempre es bueno tener las últimas versiones disponibles del software que nosotros desarrollamos, ¿vale? Si comprobamos que la funcionalidad es correcta en la nueva versión. Entonces, lo que hacemos para aquí es configurar lo que se denomina un container, es decir, un contenedor, web en este caso, que es el que vamos a arrancar, y lo que le pasamos es un container ID. Si vais a la página de cargo de este plugin, vais a ver que tiene un montón de opciones diferentes que le puedes llegar a pasar. Esto está probado con estas versiones que nosotros vamos a hacer aquí con la versión de Tomcat 10.10.1, ¿vale? Entonces, lo que le colocamos es que tiene que arrancar ese contenedor que vamos a utilizar el tipo, vamos a decir, que es de tipo embebido y con esto ya estaría configurada esa parte. ¿Cómo lanzaríamos la aplicación en modo embebido? Pues muy sencillo. Lo único que tendríamos que ejecutar es añadir al Mavent Game Package, ¿no? Que hemos hecho antes para que haga un limpiado desde cero. Sería colocar ese otro goal que sería orco de house cargo, dos puntos cargo, Mavent 3 plugin, dos puntos run, ¿vale? Es decir, que lo ejecute según eso. Entonces, lo que va a hacer es coger el container que él tiene definido, va a arrancar ese contenedor automáticamente y luego ya a partir de ahí va a arrancar la aplicación sobre ese contenedor. ¿Qué debería de pasar a partir de ese punto? Muy sencillo. Lo único que tendría que hacer es que, otra vez, si ya entras a la misma ruta, a localhost 8080 barra web app 01, debería estar ya bien hecho eso, ¿no? Entonces, ya como últimas conclusiones, ¿no? ¿Qué hemos visto? Si os dais cuenta en estos dos vídeos hemos visto lo que serían las características principales de Jakarta Enterprise Edition, cómo crear un proyecto web app y cómo se podría llegar a ejecutar. Entonces, si os dais cuenta con esto, ya tendríamos cubierto lo que sería el apartado teórico de esta primera introducción que tenemos hecha y ya podríamos ir al apartado práctico para intentar ir ejecutando todos estos pasos que nosotros hemos visto e ir viendo un poquito cómo se hace sobre la práctica. Así que nada, gente, nos vemos en el siguiente vídeo.